Sí, es un trabajo de seguimiento que ha realizado la Intendencia y el personal policial donde ha podido intervenir esta fábrica, donde adulteran, falsifican, retiquetan bebidas alcohólicas vulnerando totalmente las normas legales y de inocuidad, bueno, digo, de igual manera atentando contra la salud pública ya que es evidenciado de que no hay una correcta manipulación de los elementos que se utilizan para elaboración de este producto, como ser el metanol, el agua, las botellas, el lavado de botellas, entonces no cuenta con la infraestructura que exigen los entes sanitarios para la elaboración de estos productos ya que son bebidas alcohólicas. En tal sentido, la Intendencia está procediendo a la intervención de comisos y clausura y la remisión de una persona en calidad de aprendido a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Aproximadamente son mil bebidas alcohólicas, tapas, botellas que estaban siendo utilizadas para el envasado de estos productos, en algunos casos falsificados, adulterados. Están procediendo al decomiso preventivo de su maquinaria. Bueno, él alega total desconocimiento de la normativa, cosa que no es causal, justificado para cometer ese tipo de delitos. Gracias.